Nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Siempre, siempre, la primera impresión es lo que más vale, por eso sé persuasivo e influir. En el arte de negociar y de influir y persuadir necesitamos ser muy inteligentes. Te voy a mostrar cinco puntos claves. Estate atento, toma nota en esto, porque esto te va a ayudar. Te voy a dar una historia de una persona, pero déjame primero que te cuente por qué te quiero dar esta historia. El punto número uno es, muchos me dicen, Pablo, Pablo, quiero ser más persuasivo, quiero trabajar, quiero ser esto, cómo haces vos, cómo esto y lo otro. Y bueno, bárbaro, fantástico. Bueno, empecemos. ¿Cuándo fue la última vez que trataste de ser persuasivo? Que intencionalmente pensaste y cosas, no, no me acuerdo. O no, o no te pasa a vos también eso. Entonces, si te pasa, cuidado, cuidado. La práctica hace a la influencia de la persuasión. Yo te voy a mostrar, acá vos ves, ¿no es cierto? La Empática Historia Persuasiva es famosísima de acá del Instituto de Negociación. Y es muy, muy conocida y todo el mundo lo utiliza porque es un marco que te ayuda muy fácil a seguir un proceso simple para negociar mejor, para obtener mejores resultados. Porque siempre tenemos que confiar en el proceso. Pero, ahí está, acuérdate, más práctica, más persuasivo. ¿No es cierto? Tenés que practicar, tenés que usar, tenés que usar preguntas, tenés que usar el espejo, las tres últimas preguntas, tenés que usar la parte corporal, ¿no es cierto? Acompañar con tus comentarios, etc. El punto está, punto número uno, practícalo. ¿Ah? Acuérdate, punto número uno, voy a practicar. Por lo menos tener la intención de ser persuasivo. Que en tu cabeza digas, ¿qué tengo que hacer para ser persuasivo? Pero practícalo, con tus señoras, con tus hijos, con tu socio, con tu jefe, con quien sea. Punto número dos que te va a ayudar a ver esto, ¿no es cierto? Es justamente la planificación del proceso. Como decíamos, es un proceso. Esto es un proceso para negociar, para persuadir. Es un proceso. Y por ahí tenemos que confiar en el proceso, no en los resultados. Mucha gente enseguida le da ansiedad porque el resultado no le está haciendo favorable. Vale, gran error. Tenemos que confiar. Muchas veces venimos perdiendo, perdiendo. Creemos que no vamos a lograr nada. Hasta el último momento que ellos dicen, sí, sí. Y por acá está. Comprendemos, planeamos. Y cuando estamos cerrando, ahí me dan la buena noticia. Y nos pasa, nos pasa siempre. Entonces, la forma tuya en que vos digas las cosas, la desesperación de que si no estás logrando lo que vos querés, no salir a insultar al otro. No. Controla tus emociones. Tenés que tener fe en ese proceso. Y fundamentalmente, tenés que tener fe en vos. Las personas tienen fe en ustedes. Por eso, te recomiendo que veas este libro. Este es mi libro, mi último libro, Nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo a comprender qué cosa. El mindset. Nuestro mindset hace que nosotros seamos o no persuasivos. Que podamos negociar mejor. Que podamos influir. Entonces, acuérdate. Es uno de los primeros capítulos. El punto número tres. Tenemos que buscar y ser interesados del otro. Yo tengo que estar interesado en vos para que vos te intereses en mí. Uno de los grandes errores es nosotros queremos ser interesantes. En una charla. Eso no es persuasivo. Eso es repelente. Entonces, al contrario, vos querés ser persuasivo. Mostrate interesado en el otro. Cuando vos te preparas, vas a tener la posibilidad de entender al otro. De escuchar al otro. Este es uno de los tips. Uno de los mejores tips que podés. Baja esta hoja de diez preguntas. ¿Por qué? Porque esta hoja de diez preguntas te ayuda a entender. Te ayuda a la posibilidad de entender lo que tenés acá, lo que no. Y no estás preocupado. ¿Qué es lo que tengo que preguntar primero? El próximo. Y esto y si lo otro. No, porque entiendo. Estoy. Comprendo. Estoy interesado en la otra parte. ¿No es cierto? Busco. ¿Qué es lo que busco de la otra parte? ¿Qué es la clave? ¿No es cierto? De estar interesado. ¿No es cierto? Busco estar interesado en que la otra persona me pueda explicar y me pueda comentar a mí su necesidad y su problema. Yo quiero comprender esto a través de las preguntas que te digo. A través de esto. Yo quiero comprender eso. Si yo comprendo eso, a mí me va a beneficiar. Si yo comprendo la necesidad, si yo comprendo el problema. ¿No es cierto? Va a crear confianza en el otro. El simple hecho de escucharte atentamente y haber preparado algo de la negociación va a crear confianza en el otro. ¿Qué es lo que queremos? Al final y al cabo, eso es la parte más persuasiva. Cuando yo logro esa confianza. Vamos al punto número cuatro. El punto número cuatro es todos, pero todos, todos, todos queremos dos cosas. ¿Queremos ganar más o queremos resolver un dolor? ¿Escuchaste bien? Escuchaste que yo no dije queremos resolver un problema. Todos creemos eso, pero no en negociación, no en persuasión. Yo no voy a ser, vos no vas a ser persuasivo conmigo. Si vos tratas de resolver un problema que yo no tengo dolor, no siento dolor. A no ser que vos sepas y vos agites el problema, me lo expliques más, me lo expliques de tal forma que yo ahora sí paso a tener dolor en mí y me doy cuenta de que tengo que resolver eso. Entonces, diciendo esto, todos queremos resolver esto, escuchá, escuchá, descubrí, eso es persuasión. Descubrí en ellos, escuchá dónde quieren ganar más, por qué quieren ganar más, cómo quieren ganar más, qué es lo que están pensando, qué problemas tienen, qué necesidad tienen, qué problemas tienen, qué les está doliendo, por qué no les duele, por qué sí les duele, qué es lo que ellos ven, qué es lo que ven a futuro. Escuchá, descubrí, descubrí eso. El buen negociador es una persona que investiga, pero investiga, no es cierto, al otro. Tenemos que investigar, por eso te digo, nunca temas negociar, lo vas a ver, es una de las claves. El buen negociador es una persona que está explorando, está investigando, no necesariamente lo nuestro, sino el otro. ¿Por qué? Porque si vos le conoces las cartas a tu contraparte, vos vas a poner las reglas, ¿o no? Si estamos jugando al póker y yo sé las cartas tuyas siempre, ¿quién va a poner las reglas? ¿Quién va a saber cuánto vamos a poner? No, yo no tengo esa incertidumbre que vos tenés, y ahí estamos atacando esa incertidumbre. Entonces, no te olvides de estos dos puntos para ser más persuasivo, para escuchar, para entender la parte psicológica del ser humano. El ser humano se bloquea psicológicamente si hay algo que no le hace ganar nada, y le estás haciendo perder tiempo, y querés hablar de vos únicamente, y él no está interesado, o le estás tratando de resolver un problema que no lo tiene, pero un problema que no tiene dolor, pero sí, del otro lado, sí te va a escuchar cuando vos te mostrás inteligentemente. No te olvides, tenemos que, ¿y por qué estamos persuadiendo en la negociación? ¿Por qué persuadimos? Persuadimos para desbloquear las objeciones psicológicas de la contraparte. Estamos tratando de llegar ahí, y estamos en cualquier, vos pensás en cualquier negociación, ¿por qué estabas persuadiendo? Estabas tratando de desbloquear esas persuasiones, esas objeciones. Y muchas veces, lo mejor sería, estar haciéndolo antes que ellos nos lo digan. Porque, si antes que vos me digas, no, yo no confío en esto, yo te digo, sí, nosotros tenemos una dificultad en confiar en esto, por eso hemos decidido tal cosa. Vos decís, oh, qué bárbaro, qué bueno, sí, totalmente de acuerdo. Seguí este marco, este es el proceso, este es el proceso de negociación y de persuasión. Es como uno cuenta una historia. Primero está el comprender a los personajes, una película, comprender a los personajes, después va y está el desarrollo, la planeación, pero el desarrollo del conflicto, donde el villano presenta, donde todos, donde el héroe presenta unas cosas, el otro guía. Y acuérdate, cuando vos estás negociando con alguien, esto te va a gustar mucho y esto está en el libro, cuando estás en negociando con alguien, la contraparte es el héroe. ¿Quién es el villano? El problema. Entonces, vos tenés que poner a la contraparte de tu lado y atacar el problema. Y trata siempre que haya uno, máximo dos. Porque hay gente que ataca muchos problemas, entonces, ¿qué hace el héroe? Se cansa, se marea. Ataca a uno, que es el que cae. Si ese cae, los otros caen. Pero atacar ese y alimentar ese problema para que él sepa, para que él tenga el dolor y que él sepa qué hay que solucionarlo y que vos sos la persona ideal. Vendas autos, vendas servicios, vendas lo que vendas. Vendas lo que vendas. Es muy simple. Ataca eso. En toda negociación, ataca eso. Y el punto cinco que te quiero dar para toda negociación, la preparación con estas diez preguntas que te mostré. Si te preparas con estas diez preguntas, vas a ver que es mucho más fácil mostrarte interesado. Vas a escuchar, vas a entender a la otra persona. Eso es lo primordial que te va a dar poder, que te va a dar autonomía, que te va a dejar manejar la negociación. Bajala acá esta hoja. Son las diez preguntas, las mejores diez preguntas que cualquier persona se puede hacer antes de ir a persuadir. Y viste cuando yo te preguntaba, bueno, ¿cuál es la última vez que has persuadido? Bajás esa hoja, analizás el tema que querés hablar con tal persona y ahí te das cuenta cómo podés persuadir. Ahí empiezas a decir, bueno, yo puedo hacer esto. Si yo quiero lograr esto y yo les pido esto, yo puedo hacer acá, yo puedo hacer esto. Empiezo a tener ideas en base a eso. Pero está ahí, está en la preparación. En la preparación en la que te doy consejos. Por ejemplo, usa las tres últimas palabras, el espejo. Entonces me voy a decir, no, no, porque nosotros tenemos que terminar todos para diciembre. ¿Para diciembre? Claro, para diciembre, porque en diciembre es cuando hacemos el corte y es la parte más importante, ¿no es cierto?, de nuestro año fiscal. ¿Más importante año fiscal? Sí, porque las temporadas de 20, te sigo ahí, te nombro las tres últimas palabras, y eso te hace pensar. Y eso a vos te hace, bueno, bárbaro, él está interesado, me está escuchando, se está preparando. Y si una persona está preparada y te hace buenas preguntas, ¿no es cierto?, eso influye. Entonces, para influir tenemos que prepararnos. Mucha gente cree que influir es, ¿no es cierto?, únicamente el control visual. O no, 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 o únicamente, ¿no es cierto?, es acompañar, ¿no es cierto?, con un buen comentario. No, es muy importante, es totalmente. El control visual, totalmente. ¿No es cierto?, la parte corporal, totalmente. Tu ropa, cómo te posicionas, cómo, totalmente. Muy importante. Tu cuerpo, ¿no es cierto?, es importantísimo. La velocidad de la conversación, si el otro está, este, una velocidad alta, baja, mediana. Totalmente. Pero, esos son todos tips. La clave está en prepararte, en practicar, ¿no?, en entender este proceso. Es simple, tenés la foto ahí, ¿no es cierto?, en diferenciar que tenemos que, si yo quiero ser interesante, tengo que estar interesado en el otro, para que el otro se dé cuenta de que yo soy una persona interesante. Mucha gente cree que persuadir es empujar, puede influenciar, empujar, es decirle, repetir tantas veces hasta que la persona lo crea. Y no es así. Déjame que te muestre cuáles son estos puntos, los puntos claves que vas a entender, que vas a ver en toda persuasión para obtener mejores resultados en toda tu negociación. Te muestro esto, ¿por qué? Porque acá tenés comprender, planear y cerrar. ¿Qué es lo que son? Todas las personas naturalmente, tercas, obviamente, lo primero que hacen es resisten a esa influencia. Pero si yo utilizo la empatía para comprenderlo mejor, para estudiarlo, para saber mejor de ellos, esta persona va a bajar las defensas. Debemos comenzar con el intento de reducir la resistencia, de alimentar, ¿no es cierto?, que la tendencia defensiva baje, no suba. Si yo empiezo a tratar de cambiarte la mente, a discutir directamente lo que estoy generando, es problema, es que la otra parte no se siente cómoda. Estamos utilizando empatía, estamos utilizando historia para que comprendas, para que veas, ¿no es cierto?, cómo viene desde otro punto de vista y lo que estamos logrando. Te vas a dar cuenta que a medida que vos alteras el estado de ánimo y la actitud de ellos, ¿no es cierto?, vas a trabajar mejor con las emociones, vas a comprender, vas a estar influenciando en forma eficaz ese estado de ánimo y esa actitud. Vamos a utilizar estos tres pasos, estas tres etapas de la negociación. Toda negociación tiene tres etapas. La preparación nos sirve para muchas negociaciones, ¿no? Y a medida que estoy haciendo y estoy negociando, me preparo más porque estoy aprendiendo más sobre eso. Entonces, en la mesa, ¿qué es lo que pasa? Comprendo, planeo y cierro. Pero no voy a comprender qué es lo que hace la gente. La gente normal no va a comprender. Lo que van a hacer, van a cambiarle las ideas, van a cambiarle la naturaleza, van a cambiarle, van a discutir directamente, van en vez de alterar el estado de ánimo y actitud, lo agitan, lo ponen nervioso. Trabajan de forma tal que esto no es comprender al otro, es que te comprendan a vos y eso es el peor error. Utilice empatía, la empática historia persuasiva, te va a dar ese poder de entender, ese poder de descubrir al otro. Entonces, si sigamos pensando en eso, eso es lo que más nos va a ayudar. Tengo que lograr esa diferenciación y esa diferenciación la voy a lograr como, aprenderás como líder. Como líder, ¿qué es lo primero que haces? Entender a la gente que te sigue. Tienes que buscar, tienes que buscar mejores medios, tienes que buscar mejores direcciones, tienes que ser consistente, establecer un tono de voz correcto a través de actitudes, a través de formas. Todos esos pequeños están acá en Nunca temas negociar, en mi libro Nunca temas negociar, que va a llevar muchísimo a entender, a comprender, a ver cómo estamos trabajando y cuáles son las mejores formas de trabajar y obtener mejores resultados. No quiero que te olvides que cuando alguien te ataca, vos no podés evitar que alguien te ataque, pero lo que vos sí podés hacer es no enfrentarte, no atacarlo, no malgastar tu energía. Y muchas veces nos pasa, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, creemos que si alguien me ataca, yo tengo que atacar. No desgastes energía. No vale la pena liberar una guerra, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los oponentes no van a ser alguien que yo quiera convencer. Y fundamentalmente, durante la negociación, hay momentos en que puede generarse eso. Vos mantenete al margen de eso, mantenete. Las tres preguntas que yo te digo, vale la pena la recompensa. Estamos poniéndonos así esto, en una negociación voy a invertir recursos, vale la pena esta negociación. Vale la pena comprender, planear y cerrar. Vale la pena, ¿no? Entonces, vale la pena esta discusión, esta guerra, esta tensión que estoy generando. Muchas veces, en muchas negociaciones está, entonces eso es lo que yo quiero ver. Porque hay una resistencia del otro. Y si yo empujo, empujo, vale la pena empujar. No. Vale la pena que si yo trato de bajar la resistencia y no las baja, ¿no es cierto?, no puedo, la tendencia defensiva no la puedo bajar, no puedo alterar el estado de ánimo. Vale la pena seguir en esta discusión. Son preguntas fundamentales para lograr un buen acuerdo. Y, ¿no es cierto?, la tercera es, ¿lucha contra este oponente hará algo de mí? ¿No es cierto?, ¿qué hará de mí? ¿Qué me va a pasar en esta lucha? Porque muchas veces nos enfrentamos sin darnos cuenta de que yo me estoy enfrentando con este cliente y este cliente va a hablar con mi supervisor y mi supervisor me va a regularizar con todo el mundo. Estoy enfrentándome y por ahí nos da cuenta, a lo mejor es algo como que tiene resistencia, tiene esto. Hay que superar esos momentos, esos momentos de ira, esos momentos de desperdicio de energía. Mucha gente confunde de que la persuasión es únicamente al principio y no se dan cuenta que la gente que persuade no utiliza únicamente persuasión al principio. Utiliza los mejores negociadores, lo utilizan a lo largo de todo el tiempo. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados. ¿Por qué es tan importante el nunca temas negociar? ¿Cuál es uno de los principales principios de este libro, de nunca temas negociar? Nosotros siempre estamos pendientes de la negociación y saben qué es lo que más nos llama la atención cuando estamos negociando, saben lo que más ansiedad nos da, es el regateo. Más de 7000 entrevistas hice, un cierto cuestionario, surveys, a distintos funcionarios de toda parte del mundo. Y ese regateo, el regateo es una de las cosas que más nervioso pone a los ejecutivos. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los puntos importantes en esto? ¿En cómo yo utilizo la negociación? Una de las claves es justamente esta, que en la persuasión una buena historia despierta la curiosidad, capta la atención, se convierte en una excelente herramienta para influir. Entonces, tenemos que ver la importancia que tiene en la persuasión la historia nuestra, la historia que nosotros contamos, lo que venimos haciendo. Muchas veces nos olvidamos, muchas veces creemos que persuadir es tener el mejor precio, que persuadir es tener un apalancamiento, empujar algo que nosotros creemos que debe ser. Muchas veces pensamos que esos otros elementos son los elementos que me van a dar la persuasión, que me van a ayudar a mí a contactar, a generar. Pero es mucho más simple que eso. Si nosotros realmente pensamos quién fue una persona persuasiva en nuestra vida, quién fue una persona persuasiva, es una persona que sabe descubrir la curiosidad en mí, que sabe esa ciencia de la influencia, y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que más voy a hacer énfasis hoy, que vamos a discutir hoy. La historia es la mejor arma para organizar la información. Ustedes fíjense, cuando yo estoy en una negociación, ¿qué es lo que yo estoy logrando? Yo estoy logrando darle, si yo estoy negociando con Adrián, estoy negociando con Valeria, estoy negociando con Edgar, yo lo que estoy tratando es que la información que yo tengo, esa información sea algo que capte la atención de la otra parte. Si yo logro que la información que yo tengo, inteligentemente estoy pensando en esta reunión, y yo me doy cuenta que voy a hacer que esta persona capte y vea y valore eso, es cuando más me va a ayudar a avanzar en mi negociación. Yo tengo que pensar en eso, tengo que pensar, ¿se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, por muchos años? Una de las cosas que él dice es fundamental estar en mi preparación y tener y ser una persona que voy a influir y voy a preparar eso, voy a tener eso. Entonces, la información que yo estoy dando y cómo yo estoy captando la atención de la otra persona, viendo la historia, viendo distintas cosas, de que yo sé que son herramientas que van a influir, eso es la clave. Entonces, pensemos en eso hoy. Quiero, por favor, que veamos, que dejemos por un rato el hecho solo de que hoy yo tengo que negociar. Primero, antes de negociar, me tengo que preparar. ¿Para qué? Preparar para influir, para persuadir. Pensemos en esto, veamos cómo, si yo quiero persuadir, ¿qué es lo mejor que puedo usar? La historia. Puedo usar distintas historias, distintas formas de conectar, de llegar a la persona. No solo negociar es ir a regatear. Y esos son los temas que tenemos que ver y darle importancia. Cuando voy a negociar, estoy preparándome para contar una historia que yo sé que le va a influir, una historia que yo sé que nos va a unir, una historia que yo sé que va a ser, que va a captar la atención de él. Una de las grandes inspiraciones mías fue Steve Jobs, ¿cierto? Que el fundador de una de las empresas, ¿cierto? Más grande de todo el mundo, ¿no? Steve Jobs. Una cosa que Steve Jobs aprende, él, quiero que ustedes piensen en esto, Steve Jobs se da cuenta, una vez que lo echan de Apple, se da cuenta que uno de los grandes errores que él comete en Apple era creerse que todo el mundo entendía y sabía de computadoras en tanto detalle como él sabía. Entonces, ¿qué es lo que era Apple en ese momento? Apple, él se encargaba de darle y decirle a todo el mundo, todas esas grandes, contrató, y lo pueden leer en mi libro, contrató ocho páginas en los mejores newspapers, en los mejores diarios de Estados Unidos, invirtió una millonada para hacerle saber a la gente lo bueno que era la computadora, hasta que él se dio cuenta que la gente no quiere saber lo que él sabe, la gente quiere tener el resultado que él tiene. Entonces, él se da cuenta que tenía que pensar distinto, no que si Apple quería ser exitoso, tenía que darse cuenta que comunicarse con la gente es la clave. Entonces, yo te pregunto a vos, si vos querés ser exitoso, ¿cuál es tu éxito? Seguir haciendo lo mismo sin comunicarse, sin comunicarte exitosamente con la gente, sin entender al otro, sin entender que tu contraparte, que tu jefe, que tu marido, que tu hijo, que ellos son personas que influyen en tu vida y no sabes cómo persuadirlas, no sabes cómo llegar, cómo hacer que puedan lograr consenso, que puedan lograr acuerdos, que podamos lograr. O ese cliente, entonces tenemos que pensar distinto. Así como Steve Jobs se dio cuenta que para él hacer exitosa a Apple tiene que pensar distinto y que todo el mundo que usa Apple no necesita saber todos los componentes en detalles como él lo sabía, sino más importante que eso es saber para qué la utiliza. Muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces creemos que el otro quiere todos los detalles que yo estoy haciendo y no le interesan todos los detalles. Lo que más le interesa es que yo lo entienda y lo sepa ayudar a cómo voy a comprender el problema que él tiene. Vamos a planear juntos y vamos a cerrar esto para tener una resolución. Y entonces una de las cosas que Steve Jobs aprende, él lo aprende de Hollywood. Steve Jobs aprende en Hollywood, aprende que los guiones de Hollywood son muy simples. Entonces empieza, ¿no es cierto?, el acto, es la configuración, te muestran los personajes. En cualquier película que vos hayas visto, vos te das cuenta que la película empieza la configuración, te presentan los personajes, después hay una confrontación, después te muestran qué le pasa a cada uno de estos personajes. Y después hay una resolución que te hace estar contento y disfrutar la película. Pero esto es la historia, esto es lo que nuestros antecedentes, todo el mundo, así se cuenta, toda historia. Y esto es lo que en los guiones de Hollywood hacen y invierten millones y millones y millones de dólares. Entonces él se da cuenta, Steve Jobs pensando, él se da cuenta que, bueno, tengo que descubrir cómo comunicarme con mi audiencia. Y es lo mismo que nos pasa cuando estamos negociando. Cuando estamos negociando, una de las principales cosas es descubrir, es comprender a mi contraparte. Es utilizar la empatía. Y, ¿no es cierto?, utilizar la empatía, ponerme los zapatos de la contraparte, son cosas que hace años y años y años que se dicen. Pero mi pregunta fue, era siempre, ¿pero y cómo? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Por qué me dicen esto? Porque no es tan fácil cuando alguien me está atacando pensar que me puedo poner en sus zapatos. No es tan fácil cuando alguien se esté preparando para regatearme, ponerme los zapatos. Pero yo empecé a darme cuenta que cada vez que yo los entendía más, yo podía obtener mejores resultados. Mis clientes obtenían mejores. Cada vez que yo comprendía más al otro y hacía que el otro se sienta comprendido, yo obtenía mejores resultados. Mis clientes obtenían mejores. Entonces, eso es lo que yo los llamo. ¿Cómo la historia? ¿Cómo la historia? Algo que Hollywood descubre. Hace años y años y años. Pero Hollywood lo descubre porque estudió cómo nuestros bis y tatara, 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 abuelo, contaban historias para que las tradiciones se sigan. Entonces, es simple. La empática historia persuasiva lo que te muestra es que siempre, en toda negociación, en toda discusión que tengas, vas a tener tres partes. Vas a tener tres etapas. Es así de simple. Vas a tener una etapa donde vos vas a comprender. La persona más inteligente de la mesa es la persona que primero comprende al otro. Porque siempre creemos que hablando damos señales de inteligencia. Y al revés. La gente que más poder tiene una negociación en la que menos habla. La gente que más habla menores posibilidades de retractarse, menores posibilidades de acomodar. Entonces, la gente que tiene poder no lo tiene que demostrar. Para la gente que no tiene poder lo trata de demostrar. Y por lo general, más se complica. Entonces, como en Hollywood, configuramos, vemos, hacemos la confrontación que es el planear, que es ver qué sinergia yo puedo obtener. Qué cosas puedo hacer yo para que la contraparte esté contenta conmigo. Porque eso es lo más importante al principio de toda negociación. Por ahí, la ansiedad de uno, las emociones de uno, hace que nosotros creemos o creamos que si yo me doy cuenta de lo que yo quiero lograr y obtener, eso es lo más importante. Y no, no es así. Yo quiero primero entender al otro qué el otro está buscando. Y de ahí puedo hacer una resolución. Fíjense qué simple que es. Un personaje tiene un problema. ¿O no? Todos, todos. En toda negociación es porque tenemos un problema o queremos resolver algo o porque sabemos que hay algo que puede haber mayor sinergia. Si yo tengo un problema y quiero comprar un auto, vos tenés un problema y vos querés vender el auto, entonces hay un problema y queremos resolverlo. Luego, se encuentra con un guía que le da un plan y te llama a la acción. esa acción genera un resultado, un éxito o un fracaso para ambos. Entonces, tomemos parte por parte esto y de dónde, ¿no es cierto? Una de las grandes cosas que tenemos acá, ¿no es cierto? Es la empática y historia persuasiva. A mí me gusta hacerle una relación con la película Star Wars, ¿no es cierto? Donde Luke, ¿no es cierto? Nuestro héroe, experiencia una tragedia devastadora. ¿No es cierto? Su tío y sus tíos son asesinados a manos de este malvado imperio, ¿o no? ¿Quién no vio Star Wars? Entonces, estamos ahí y hay una serie de eventos donde, ¿qué hace Luke? Inicia ese viaje para convertirse en el caballero Jedi, ¿o no? Entonces, destruye esa, hace toda una batalla contra el imperio, lo cual le permite esa rebelión, ¿no es cierto? Y le permite pelear. En esa historia es donde hay un guía, ¿quién es el guía? Obi, Obi es el guía, ¿no? Y un ex caballero Jerry, ¿no es cierto? Que, que entrenó a quién, a su padre, al padre de Luke. Entonces, nos damos cuenta cómo, en toda historia, siempre que ustedes piensen en una negociación, es más o menos esto, fíjense, leámoslo de nuevo, un personaje, yo tengo un problema, la contraparte tiene algo, hay algo que nos atrae, si no hay interés en común, como dice Harvard, el método de negociación de Harvard, si no hay interés en común, no nos vas a atraer y vamos a decir, saludarnos, pero nada más, pero cuando sabemos que hay algo de sinergia, él quiere comprar algo, quiere vender algo, yo quiero comprar o quiero vender eso, luego, hay un guía, entonces, ¿dónde está el gran error que mucha gente comete? Que este es uno de los grandes secretos que quiero que tomen nota, el error está en yo creerme el héroe, si yo me creo el héroe, yo no puedo captar, no puedo escuchar, no puedo utilizar la empatía que tanto la necesito para saber cuáles son los movimientos próximos, pero si yo me doy cuenta que yo quiero ser el líder de la negociación, yo quiero lidar, yo quiero ser el guía de la negociación, ¿quién va a dar el plan? La persona que escucha o la persona que es escuchada, la persona que escucha siempre, porque dice, bueno, de acuerdo a lo que me has contado y lo que me comentás esto y esto, esta sería una forma que nosotros podemos ayudarte en esto, entonces, yo puedo dar el plan, el secreto está en que escuches con empatía para saber cuáles son los próximos movimientos que él está planeando, no para ir a escuchar porque tenés tiempo de sobra, no para ir a escuchar porque no tenés nada que hacer en tu casa o en tu oficina, andés a escuchar para saber que vos sos el líder, porque vos delegás autoridad, pero nunca delegás responsabilidad, cuando estás en una negociación, el éxito o no éxito de la negociación, no se delega, se lo tiene y uno lo lleva, entonces, un buen gerente, un buen ejecutivo, tiene que vivir con eso y morir con eso, ganás o perdés, vivís con eso, entonces, ¿a qué está el secreto? en que cuando muchos hablan de ponemos los zapatos de la contraparte, bueno, entendámoslos por qué yo estoy haciendo eso, cómo el ser humano presta atención a una historia, ¿por qué? porque es personaje de la historia, si yo no soy el personaje de la historia, difícilmente preste atención, entonces, pues fíjate, cuando vos empieces a prestarle atención a la contraparte, a hacer que la contraparte se sienta cómoda, la contraparte comparta, la contraparte hable, la contraparte eso, y vos estás más preocupado por entenderlo, por comprender, por trabajar, por saber darle un plan que sirve, no una estupidez que ya la traes escrita de la oficina, porque muchas veces pasa eso, que lo único que hacen es esperen hasta que tienen que desembolsar eso, y ni siquiera usan la terminología que tu contraparte está usando, porque somos expertamente idiotas, no nos damos cuenta de que la mejor forma de atraer a mi contraparte es descubrir cómo mi contraparte va a prestar atención cuando yo utilice el vocabulario de él, cuando utilice la forma de hablar, cuando utilice el tono de él, todos estos elementos me van a ayudar a conectar, ¿por qué? Porque yo no puedo delegar el hecho de que soy el líder de la negociación, ¿puede haber dos líderes? Claro que puede haber dos líderes, pero no puedo delegar la responsabilidad que tengo por obtener el éxito o obtener un fracaso, saber que no voy a lograr un acuerdo con esta gente o con esta empresa, ir por la próxima, a mi empresa, a mi familia, a mi institución, les sirve más caer y decirles algo inteligentemente, gente, no nos sirve lograr el acuerdo con Pedro, con Juan, con Adrián, con este, por esto, por esto, por lo otro, entonces nos movemos, seguimos adelante, empecemos a entender que si yo quiero tener éxito en mi negociación, yo tengo que realmente entender a la contraparte, prestar atención, que hay gente que juega sucio totalmente, que hay otras cosas, pero yo no me doy cuenta si yo no puedo penetrar en la mente de la contraparte, y hoy en día estamos haciendo eso, hoy en día estamos descubriendo, y ambas partes pueden generar mejores acuerdos, ¿por qué? Porque nos damos el tiempo, la gente se da cuenta que la inversión del tiempo en una negociación para entender al otro es algo que antes era una pelea, veamos esto, analicemos más de cerca esto, fíjense, esto es interesantísimo porque les va a ayudar a realmente comprender la empática y historia persuasiva, ¿qué es lo que es este libro? Y fíjense en mi libro qué marcado que está, cómo lo tengo, porque les va a ayudar muchísimo que ustedes trabajen de esa forma, este libro es una recolección de cientos y cientos de otros libros, partes, las partes más importantes de cada uno de los libros que te dé una guía de cómo puedes prestar mejor atención, comunicarte mejor, persuadir mejor, entender, saber cómo te preparas realmente, y fíjense, un personaje, ¿cierto? ¿qué es lo que es el personaje? Es la necesidad, todo, todos, en la película es un personaje en la vida real cuando estoy negociando es la necesidad, pero ¿qué? La necesidad encuentra un problema, esa necesidad tiene, yo tengo la necesidad de comprar un auto encuentro el problema, no lo tengo, pero vos lo tenés al auto, yo lo quiero comprar, yo quiero vender mi casa, esa es la necesidad, encuentro el problema que quiero venderla, vos querés, entonces ahí tenemos una sinergia, entonces el problema con el problema, antes, ¿no es cierto?, de que pueda obtener eso, va a haber, ¿no es cierto?, una guía, va a haber una propuesta, es donde yo hablo de la propuesta, la guía es la propuesta, donde la propuesta siempre tenemos que hacer la forma tal de que la persona se dé cuenta que le estoy hablando con el mismo vocabulario, ¿para qué?, para poder llamar a la acción, porque si yo te hablo con el mismo vocabulario que me estás hablando, vos me vas a entender cuando te diga, mira, hagamos esto, hagamos lo otro, trabajemos de esta forma, vas a respetarme mejor en eso, de ahí llevamos a un resultado, ¿a qué me refiero el resultado?, el resultado es algo que nos ayuda a comparar, eso es una, es una forma previa a llamarte a la acción, una acción que puede ser un fracaso, puede ser un éxito, como estábamos hablando, el fracaso, el no arreglo, el éxito es escribir la victoria de quién, de tu contraparte, nunca festejes un éxito al frente de tu contraparte, porque la implementación se va a complicar, en la implementación te van a poder, te van a pedir más concesiones, entonces, festeja lo que el otro ganó, no lo que vos ganaste, acuérdate, nunca festejes, entonces vos fíjate acá, estamos acá, eso es lo que estamos hablando, estamos en la, en esta negociación, estamos viendo acá, comprender, ¿qué es lo que es comprender?, comprender es entender la necesidad, y vamos a ir uno por uno con esto, porque esto les va a ayudar realmente descubrir cuál es el potencial más fuerte que cada uno de nosotros tiene, porque cada uno de nosotros es más fuerte y se siente más cómodo en uno de estos, pero todos sabemos contar historias, todos sabemos persuadir, especialmente cuando uno los puede ver cómo eso influye realmente en la forma de obtener mejores resultados, comprender la necesidad del problema, planear la propuesta de mi contraparte y planear el pedir, yo tengo que pedir, la gente, los ejecutivos no piden, se creen que la otra persona entiende lo que le estás pidiendo y no es así, los mejores ejecutivos siempre piden, siempre piden, ¿por qué? porque aclara, porque aclara el camino al otro y eso, prestenete mucha atención, y cerrar, ¿por qué cerrar tiene tres etapas? tiene tres etapas, porque cuando yo estoy cerrando, lo primero que hago en un cierre es, ayudo al otro a que compare, que son los resultados, porque todo en la vida es relativo, todos comparamos, entonces siempre antes del cierre, llamar la atención a que la persona pueda comparar, de ahí, mostrarle qué pasa si no hay arreglo, porque si después de la comparación que hiciste no hay arreglo, mostrémosle qué va a pasar, sutilmente, esto es muy parecido al BATNA, y el BATNA es una herramienta muy importante para saber cómo yo puedo hacer valorar el poder que yo tengo en una negociación, y de ahí escribo la victoria, estos secretos de escribir la victoria de la contraparte es justamente para que mi implementación sea exitosa, entonces hasta acá, hasta acá ustedes ven cómo yo tengo tres etapas, tres, comprender, planear, y cerrar, y tengo siete pasos, tengo el paso de entender la necesidad de ver el personaje, entender los personajes, quiénes son, tengo, ese es el qué, qué voy a negociar, después veo el por qué estamos negociando, me decís, por qué, y bueno, por qué, porque hay un problema, entonces ese problema puede tener distintas soluciones, por eso que utilizo a alguien más, o varias empresas más, para qué, para generar sinergia, ahí está el gran valor de la negociación, la negociación es la herramienta más eficiente para resolver conflictos, entonces hay un conflicto, pues yo quiero comprar, y él quiere vender, entonces en realidad hay un conflicto, pues yo quiero comprar a precio bajo, él quiere vender a precio alto, siempre va a haber eso, siempre va a haber algo, entonces tenemos que entendernos, o a lo mejor los dos estamos de acuerdo, bueno, estamos de acuerdo, tenemos que vocalizar, tenemos que expresarlo para llegar, y después estamos en la última parte que es el cerrar, siempre tenemos que estar buscando cerrar, y vamos a ver cada uno de estos, vamos a ver cómo cerrar tiene resultados, el resultado es justamente mostrarle a la contraparte, cómo comparar, el no arreglo, y escribir la victoria, y vamos directamente a trabajar y a hablar de la sinergia, por qué hablamos y por qué valoramos tanto la sinergia, en toda negociación, nosotros podemos explicar y podemos entender a mi héroe, pero uno de los grandes problemas que tenemos es de que tratamos de ir deprisa, entonces no vayamos deprisa para entender la sinergia, para entender la sinergia que podemos generar, yo tengo que ir rápido pero no deprisa, tengo que buscar, llegar a ese compromiso y entender los componentes de él, saber qué, saber cuál es la oferta, saber qué yo quiero dar, saber qué es lo que, en qué mi oferta mejora a la contraparte, el potencial está en que descubramos, no es cierto, esa sinergia, descubrir eso, descubrir cómo yo puedo, cómo yo puedo trabajar, cómo yo puedo estar, cómo puedo estar listo para una negociación, y ustedes fíjense, pueden tomar una foto de esto, el que tiene mi libro, la página 45, ¿sabes qué vas a ofertar? ¿Cómo? ¿Cómo esa oferta le hace la vida mejor al otro? Porque muchas veces uno de los grandes errores es creernos que, sí, bueno, sí, yo oferto, pero, ¿para qué? Si realmente vos estás por ofertar algo que no le mejora la vida a tu contraparte, ¿por qué lo estás haciendo? Es una muy buena pregunta, y muchas veces duele cuando estás trabajando con un cliente, decir, ¿para qué vamos a ofertar eso si eso no es lo que realmente ellos piden? Bueno, pero es lo único que tengo, y no será tiempo de que empecemos a negociar con tu directorio, no será tiempo de que lo discutas con otra gente, muchas veces nos damos cuenta que sí, que eso genera el tiempo de decir, oh, es verdad, me estoy dando cuenta que estoy, estoy, y esto, fíjense, esto lo dice Kissinger, la semana pasada estuvimos viendo el libro de Kissinger, muchos de ustedes lo vieron, fue espectacular, y si quieren verlo, si quieres volver a verlo, no te olvides, está en YouTube, en YouTube lo hemos puesto, en YouTube lo tenés, tenés todos los masterclass, si te perdiste uno, está en YouTube, no te suscribite, así te pueden llegar, pero bueno, siempre tenemos que estar viendo, y es uno de los grandes poderes que tiene este libro, de darme cuenta de cuáles son las cosas más importantes para lograr una negociación exitosa, entonces, yo me encuentro con la etapa de comprender, en la etapa de comprender hablamos de la necesidad y el problema, estos son los dos puntos, fíjate, toma nota de esto, la necesidad, ¿qué es lo que es? ¿Qué estás negociando? Siempre, pero siempre identifica la necesidad de tu contraparte, yo sé que no tenés que, mucha gente cree que cuando yo hablo de identificar la necesidad de tu contraparte, le estoy diciendo que tenés que solucionarla, para nada, pero la mejor forma de ahorrar tu tiempo es darte cuenta de que si la necesidad de tu contraparte es algo que vos no estás dispuesto a satisfacer, y andate ahora, no pierdas más tiempo, descubrí qué estás negociando, descubrí qué es lo que el otro quiere negociar, descubrí cuál es esa necesidad, descubríla al principio, mientras más rápido la descubras, mientras más rápido lo entiendas, mejor te va a ir en esa discusión con el otro, ¿por qué? porque una vez que yo comprenda el qué, lo que estamos negociando, que mucha gente lo comparte a eso, qué es lo que estamos negociando, estamos negociando el auto, la compra de una casa, la compra de la empresa, el aumento del salario, podemos, descubrí el porqué, descubrí el problema, la gente que sabe descubrir el problema, la gente que sabe interpretar el dolor que mi contraparte tiene, y cuando vos interpretes el dolor de la contraparte, cuando vos interpretes lo que le está pasando al otro, vos vas a poder tener manijas, vos vas a poder hacer una propuesta seria, vos vas a poder hablarle al dolor que tiene, y todo el mundo tiene problemas, pero no todos los problemas los queremos solucionar, ¿cuántas veces nos pasa que alguien quiere vendernos algo, y no lo escuchamos porque no es un problema, no me produce dolor, no es el porqué de esto, tengo otras cosas que quiero solucionar primero, entonces empecemos a comprender, gracias a Adrián, exacto, empecemos a comprender que tengo que descubrir ese porqué, en cuanto yo descubro ese porqué, y cuando yo entienda el dolor de mi contraparte, ahí empecé a comprender, ahí puedo hasta manipular a quien sea, no estoy de acuerdo con manipular a la gente, pero cuando yo llego a ese nivel de comprensión, cuando llego a eso, es cuando yo puedo tener control, cuando yo soy responsable del ganar, ganar, el otro no es responsable del ganar, ganar, yo soy responsable, por eso yo confío en ustedes, que van a hacerlo mejor, y van a darse cuenta, pero hay que llegar a ese lugar, y qué nos pasa, estamos más preocupados por el resultado, que por entender al otro, y esa preocupación, la ansiedad, las emociones, todo nos hace no darnos cuenta de que tenemos que invertir en entender el porqué, para qué, para qué hago el porqué, porque como dijimos en toda historia, una vez que yo entiendo el porqué, yo puedo dar una propuesta, yo puedo dar un plan, ese plan, no es cierto, es como mi héroe está solucionando ese problema, cómo yo puedo hacer en un borrador, en algo, que él se sienta más cómodo, es la etapa número dos, la etapa de planear, cómo puedo hacer yo que él descubra, que él se esté dando cuenta, que justamente eso es, entonces, qué pasa cuando alguien que ustedes están negociando, te habla con el mismo vocabulario tuyo y te da una propuesta que solucione tu problema, no el problema del otro, qué es lo que pasa, cómo te sentís, te sentís escuchado, te sentís cómodo, sentís que estás en el lugar correcto, sentís que finalmente vas a poder avanzar en esto, sentís que no vas a tener que seguir perdiendo tiempo y buscando otros proveedores, te sentís identificado, si yo sé que vos tenés algo que yo quiero, lo más importante para mí es que vos me digas el precio, que vos me llames a la acción, que vos seas claro con eso, cuál es la sensación que yo tengo si vos no me das eso, oh, este me está dando vueltas, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, porque él me quiere pedir un precio más alto, y eso nos pasa siempre, estamos, tenemos, ¿por qué? Porque una vez que escuchamos una propuesta que nos gusta, empieza el regateo, y en toda negociación hay algo de regateo, el bargaining como se le dice acá en Estados Unidos, entonces, llaman a la acción, llaman a la acción en forma clara, llaman a la acción en forma congruente, ayuden al otro, a que el otro se sienta cómodo, ustedes están acostumbrados a pedir, practican pedir, ustedes sabían que nosotros acá en la negociación practicamos con la gente cómo vas a pedir, yo hago que me pidan a mí y les doy el feedback, esto suena mal, esto suena así, esto no, ¿sabían? Entonces, prensen en eso, utilícenlo, utilícenlo, pueden utilizar otras personas, entonces, una vez que yo hago que voy al pedir, después del pedir empiezo, una vez que yo pido voy a obtener los no, voy a tener los rechazos, tengo que buscar esos no, ¿para qué? para saber cuáles son las objeciones, son las famosas objeciones, que mucha gente habla, pero nadie te dice dónde están, cómo van a hacer, qué se van a aparecer, acá aparecen, aparecen en este paso, en el paso número 4, ¿por qué? porque yo los busqué, ustedes tienen que ir a buscar esos, y una vez que ustedes vean y escuchen las objeciones, ahí ustedes, empiecen a comparar, comparen todo, comparen, ayuden al otro a que vea los resultados de ellos con lo que ustedes y con los competidores de ustedes, entonces cuando ustedes empiezan a comparar, cuando ustedes pueden mostrar otras soluciones, es cuando la sinergia, cuando los acuerdos, cuando la gente empiece a mostrar, si yo te digo, perfecto, yo entiendo que te guste y que te sea algo muy valioso para vos negociar, y bueno, vos querés hacer el curso de negociación de Harvard, bárbaro, sí, porque yo tengo un curso de negociación de Harvard que me sale online, que me sale 400 dólares, sí, o bárbaro, bueno, hacelo, qué compromiso tiene la persona que te lo da, ninguno, porque es por video, cuántos videos hay, oh, un montón, pero realmente querés ver tantos videos, realmente querés o querés trabajar en tu personalidad, querés ver, querés que alguien te ayude a identificar cuáles son tus elementos, para que no sigas perdiendo tiempo, sino alguien te ayude a eso, entonces, vos querés querés video, yo te doy, acá está, yo te mando a que veas a mi competidor, porque te muestro otros resultados, para qué, para que vos valores lo que yo te estoy pidiendo, es por algo, es por algo que te va a ayudar a ahorrar tiempo, en una negociación, en una negociación que te vaya bien, esos 400 dólares los triplicaste, entonces, ahí cuando uno empieza a entender, y uno tiene que estar cómodo, con hablar de la competencia, todos comparamos, es algo normal, leen mi libro, se van a dar cuenta, y voy en detalle cada uno de estos, para que cada uno, es un tema más largo, pero que vean el poder que tiene, de que en vez de que el otro te compare, vos elijas, y vos veas, cuál es tu competidor, y vos lo pongas en la mesa, y vos hagas ese análisis, que le va a ayudar al otro, pues tenemos que ayudarlo, el otro quiere decir que sí, si yo le dije, le di una buena propuesta escuchándolo, y cómo lo voy a ayudar, le voy a ayudar mostrándole resultados, si uno cierra en ese momento, qué es lo que yo voy a, qué es lo que lo voy a mostrar, le voy a mostrar qué pasa si no hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, tengo que hablar con tu competencia, con tu competidor, si no hay un acuerdo, no te preocupes, hago con esto, siempre tenemos que mostrar algo, lo que va a pasar, les digo, es muy sabio poder hablar, y es muy maduro poder hablarlo, yo no lo hablo como una amenaza, nunca amenacen, nunca amenacen a no ser que estén dispuestos a hacerlo, que en ese caso no es una amenaza, estás tomando acción, pero no amenaces, pero mostrarle en esa etapa, mostrarle cómo, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, qué pasaría si no llegamos a un acuerdo, ambos tienen que tener esa claridad, y ellos se van a dar cuenta de por qué lo estás llamando, uno puede hablar de ese no arreglo en forma clara, para ayudar a que, para ayudar a que se dé cuenta de que, los resultados se van a dar, esto lo vamos a evitar, y vamos a escribir la victoria tuya, vamos a escribir, vamos a ver cómo es tu triunfo, el triunfo de él, no el mío, nunca celebres lo que lograste al frente de tu contraparte, el peor error que se puede hacer, porque la implementación se va a ver perjudicada, y todos tenemos, en toda buena negociación tenemos, entonces, fíjate acá, entonces, comprender, planear y cerrar, entonces, eso quiero que sea el gran mensaje de hoy, el gran mensaje de este libro, es saber eso, todos los que ya lo han leído el libro de esto, yo creo que les va a ayudar, muchos de ustedes lo tienen el libro, y lo hacemos esto para que, para que vean, para que presten atención en la importancia que tiene, el nunca temas negocian, en darme cuenta de que yo puedo seguir un proceso lógico para la contraparte, donde yo, puedo estar en control, donde yo puedo liderar la negociación, no un proceso donde mis emociones van a liderar, donde mi ansiedad va a estar más preocupado por el resultado, y no por lo que estoy haciendo, si yo estoy muy preocupado, si yo estoy preocupado por los distintos pasos, estos siete pasos, ustedes se van a dar cuenta cómo estos siete pasos te traen los mejores resultados para vos, ya sea que se logre el acuerdo, que no se logre el acuerdo, pero me voy tranquilo, porque no logré el acuerdo, porque no me sirve el acuerdo, nunca hagas algo que no te sirva, porque eso implica después renegociaciones, y eso es caro, renegociar es caro, muchas veces no nos damos cuenta que estamos, ustedes vieron que muchas veces dejamos cosas para el final, final, y sabemos que al final se va a armar el lío, pero, pero por qué no tratemos de decir, mira, si, a ver, en estos puntos, estos puntos somos compatibles, estos puntos los podemos asumir, ¿para qué? Para no tener que renegociar después, el renegociar es caro, una persona, yo me doy cuenta ahora que el renegociar es muy caro, muchas veces lo están viendo, hay una persona que comentaba en el grupo, comentaba justamente una renegociación que tiene que dar, que tiene que hacer, y eso es caro y eso, y está buscando, está buscando energía, ¿por qué? Porque el tema de la inflación, por distintas situaciones que se han dado, ya no le es conveniente y ya no sabe, la verdad es que la responsabilidad del ganar, ganar es en nosotros, que hay gente que va a actuar en forma competitiva, muy bien lo decía uno de sus compañeros, y bueno, y tengo que ver, tengo que ver, tengo que tratar de trabajar de forma tal de no ir a la renegociación, dentro de mi negociación tengo que resolverlo, en el VIP vamos a discutir un poco más de eso, quiero ir con otros temas, pero vamos a discutir porque creo que es un tema tedioso, un tema que debemos descubrirlo, debemos profundizarlo bien, ¿para qué? Para ahorrar dinero, porque la solución está en ahorrar dinero, y hay formas en que yo puedo renegociar un concepto, ¿cierto? ganando aún más, por eso lo tenemos que usar, y lo vamos a ver en el VIP, no me quiero extender, acá, vamos a seguir, el no arreglo, me encanta, una persona, qué malo, el no arreglo, ahora me doy cuenta el no arreglo, como yo no lo estoy utilizando, fantástico, para eso es el Masterclass, para descubrir un par, te felicito, utilízalo, fíjate cómo puedes hablar con esto, y algo brillante que una de ustedes dijeron, dice, son herramientas, estos siete pasos son herramientas totalmente, estos siete pasos son herramientas que las puedo usar indistintamente, las puedo usar todas juntas, son herramientas que, ¿cierto? Yo soy una persona que usa siempre el destornillador o el taladro, para todo uso el martillo, o, ¿cierto? Entonces, me estoy dando cuenta, ¿por qué siempre uso el martillo? ¿Por qué siempre uso el taladro? ¿Por qué siempre? Yo dame cuenta de que estas son distintas herramientas, ¿por qué no estoy pidiendo mejor? ¿Por qué no estoy investigando mejor el problema? ¿Por qué no estoy descubriendo qué es la necesidad? ¿Por qué no estoy descubriendo cuál es mi competencia o cómo yo puedo? ¿Por qué yo no estoy haciendo eso? Preguntarme para mejorarme a mí mismo. Fantástico. Otra persona dice estudiar al héroe, estudiar al héroe, estudiar a mi contraparte, ella se dio cuenta, dice, yo tengo que estudiar, tengo que entender, tengo que comprender y tengo que escuchar. ¿Para qué? Para solucionar su problema, para descubrir el dolor. Fantástico, te felicito. Eso es lo que tenemos que hacer. Descubrir esos puntos. El héroe es la persona que me va a dar lo que yo quiero. ¿No? Y yo voy a estar en control si yo puedo ser el guía del héroe, si yo puedo guiar la negociación, si puedo liderar la negociación. No tengo que ser el show off, no tengo que ser el bozo, el payaso de la negociación, que yo quiero mostrarme, 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 y no lo llevo, no lo persuado, no lo muevo hacia donde yo lo quiero mover. ¿Por qué? Porque me quiero mostrar, quiero hacer esto, quiero mostrar poder, quiero mostrar eso. No. Ustedes vieron cómo el proceso te muestra en dónde tenés que usar poder, en dónde tenés que usar persuasión, en dónde tenés que escuchar, en dónde tenés que hacer esto. ¿Para qué? Para el final. Muchas veces durante el proceso no tenemos ningún indicio de resultado, pero lo estamos cocinando. Cuando uno sabe y cuando uno practica cada uno de estos elementos, uno los pone en práctica y funciona.